Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo el resumen de lectura del mes de julio y agosto. Y es que el verano ha sido intenso, ha sido fuerte, porque no de lectura, no ha sido el mejor verano en lo referente a volumen, números de lectura que he tenido con respecto a otros años. Que el verano siempre es una época en la que me gusta meterme ahí en toshales y en grandes lecturas. Lleva para adelante un montón de lectura conjunta, lo típico, ¿no? Yo el verano lo disfruto, me cunde, pero este año no. Este año no. Y es que la circunstancia ha sido distinta. También comparado con otros años, este verano he trabajado más, he subido el porcentaje de horas de trabajo, lo que me ha quitado tiempo para otras cosas. Y entonces el equilibrio entre la vida personal, el trabajo, el niño, la lectura, los hobbies, ha hecho que haya leído menos este verano. Pero aún así, no vamos a decir que no he leído absolutamente nada. He terminado unos seis libros, unas seis lecturas, en lo que son los meses de julio y agosto, que no está mal. Que en otras circunstancias, esos seis libros me los podía haber leído en un solo mes, pues sí. Pero, por las circunstancias acontecidas, esas seis lecturas me han ocupado julio y agosto. Me han ocupado dos meses. En total leí 2.971 páginas este verano, entre los meses de julio y agosto, que más o menos, por lo que estoy viendo aquí en la agenda donde yo me apunto las lecturas, las páginas donde yo me apunto todo, en mayo leí 2.986 páginas, es decir, más o menos lo mismo en el mes de mayo que en lo que ha sido los dos meses de verano de julio y agosto. Y, por ejemplo, también en marzo leí 3.857 páginas, muchas más de lo que he leído en lo que me ha abarcado el verano. Total, el verano no es que no haya leído, he leído pero no me ha cundido tanto como yo a lo mejor esperaba, como las expectativas que yo tenía. Yo me propuse este año leerme unos 70 libros, porque el año pasado leí 60, pues digo, pues este año 70, ¿no? Pero, claro, también pensaba que el verano me iba a cundir más de lo que me ha cundido porque otros años el verano ha sido una época fuerte de lectura, ¿no? Y este año el verano ha sido más flojillo. No sé cómo será el otoño-invierno, no sé si llegaré a cumplir con esas 70 lecturas que yo tenía prevista de leer. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor me quedo en 60 como el año pasado, a lo mejor no alcanzo ni siquiera las 60, no sé. Yo iba muy bien hasta antes de verano, pero el verano ha sido como un poco frenadillo, ¿no? Ahora sí pues voy a hablar de esas lecturas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El mes más malo ha sido el de julio. Julio ha sido un estancamiento gordo, ¿vale? Agosto es cuando es remontado. En julio terminé de leer La Chica Más Fría de Cold Town, que fue la lectura conjunta que escogimos para el Urban Fantasy, porque en julio tocaba leer fantasía cómica, pero, ¿vale? Todo ha acontecido, había un cambio de lectura, porque en mayo es cuando tocaba leer Urban Fantasy. Y en las votaciones del concilio de Inladry salió Aprendido Asesino, que es lo que pasó que Aprendido Asesino resultó que no era Urban Fantasy, que era fantasía cómica. Entonces, ¿qué hicimos? Que cambiamos el mes de fantasía cómica por la Urban Fantasy y la Urban Fantasy por la fantasía cómica, ya que había ocurrido una trastocación en las votaciones, ¿no? Entonces, al principio de julio, una cosa así, la lectura de La Chica Más Fría de Cold Town fue la lectura para Urban Fantasy de Reto de Pico Mágico Fantástico de la Vida y de la Muerte y le di 3 estrellas sobre 5. Es verdad que yo esperaba mucho más de este libro, no ha estado mal, ha sido una novela juvenil típica, es más del estilo de hace a lo mejor 10-15 años, ese tipo de fantasías urbanas, más que el estilo que se lleva más ahora, y me pareció bastante flojito, bastante normal, como una peli de Antena 3 por la tarde, de chavales con un poquito de vampiro, un poquito así en estilo Buffy cazavampiros, más de este estilo, ¿no? Que ya no se lleva, que tú lo ves un poquito así ya retro, ¿no? Estuvo distraída la lectura, se fue comentando bien, no estuvo mal, no se puede decir que lo pasáramos mal, porque mal no lo pasamos, ni fue una mierda de en plan, qué asco de libro, no te lo leas. Fue normal y corriente, nos lo pasamos bien, estuvo distraído, pero es un libro que va a pasar sin pena ni gloria entre las lecturas de este año y entre las lecturas en general. Seguramente es un libro que cuando pase un año, dos años, yo me olvide totalmente de él, porque es eso, no ha pasado sin pena ni gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que la Holly Black es una autora que a mí me ha gustado mucho con los habitantes del aire, el príncipe cruel, la reina de nada, el rey marvado, lo he dicho desordenado, el príncipe cruel, el rey marvado, y la reina de nada, ¿no? Me gustó un montón la trilogía, entonces yo tenía unas expectativas más altas, que luego se ha visto un poco ahí y desinfla la cosa con este libro que va de vampiro cuando a mí me encanta cualquier libro que hable de vampiro. Eso es lo que ha pasado, que me he desinfla un poquillo. Pero vamos, no ha estado mal, solo que para mí ha pasado sin pena ni gloria. Luego tenía ahí pendiente de leer el siguiente cómic, el siguiente manga que me tocaba de leer de la serie esta de Innocent, que estoy siguiendo, ya solo me queda por leer el último, el final, a ver si me lo quito ya este mes, y es el tomo número 8. Al tomo número 8 le he dado 4 estrellas sobre 5. Llevaba un tiempo, llevaba unos cuantos tomos, que le estaba dando 3 estrellas porque la historia estaba ahí un poco que no avanzaba, ¿no? Que sí, que está moviendo más ajusticiamiento, que está avanzando la historia, pero más de lo mismo, ¿vale? El protagonista entra ahí como en un bucle de crecimiento personal, está madurando, a la vez pues está llevando a cabo su trabajo. Pero sin embargo, en este último libro avanza más la historia, la trama de trasfondo, la trama que está aconteciendo en Francia, ya María Antonieta llega y se casa con el delfín, con el príncipe, ya está avanzando más la trama. Ya entra más también la hermana, en la trama de la historia, y también más ahí en lo que es los verdugos reales. Ya estamos viendo cómo ya está avanzando la cosa, cómo nos vamos acercando a la parte esta de la revolución francesa y cuando tú sabes que ya... Eso, ¿no? Y este me ha gustado más porque ya hemos visto más historias, ¿no? Es tanto más de lo mismo, más crecimiento del personaje, más que está creciendo, que está madurando, que venga, se está asentando más su forma de pensar y cómo abordar el trabajo que tiene, que es que es verdugo real. Este me ha gustado más, ¿vale? Ya estoy más conforme porque es verdad que empecé fuerte, fuerte, me gustó mucho lo que planteaba al principio, pero luego había unos tomos, unos capítulos ahí en medio que ha sido bastante más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo y ahora parece que nos acercamos al final y otra vez va mejor a la cosa, ¿no? Y no sé, número 8, 4 estrellas. A ver final, cómo lo cierran. Yo creo que no va a terminar la cosa en la revolución francesa, creo que no, que nos vamos a quedar a las puertas en casi la revolución francesa, que lo que es la revolución ya, revolución, revolución, la vamos a ver en la siguiente parte de la saga esta, que es Innocent Rouge, ¿no? Rouge. Yo creo que esa es la parte de la revolución, que esto es como el previo, pre-revolución y la siguiente parte es ya la revolución, creo yo, ¿eh? Es que si no, en el último tomo va a pasar ya demasiadas cosas, todo lo que no ha pasado. En 8 tomo lo va a pasar todo junto en el 9, no creo, ¿no? Que como la saga está partida en dos partes, uno va a ser antes de la revolución y otro va a ser después de la revolución. Tampoco me he leído la sinopsis de la segunda parte porque no quería llevarme ningún spoiler, como es lógico y evidente. Y por fin, en agosto, terminé de leer, por fin, por fin, el tándem, el dichoso tándem de Trono de Cristal, Imperio de Tormenta y Torre de Larva. Me ha llevado prácticamente todo el verano porque es cierto que lo he intercalado con otras lecturas que había un momento en el que he pausado porque no es porque no estuviera enganchada porque sí, la trama me gusta, los personajes bien, todo correcto, pero ¿qué es lo que pasa? El formato tándem a mí me frenaba muchísimo, ¿vale? Me frenaba muchísimo porque yo me enganchaba más a uno que a otro de los dos libros cuando terminaba el capítulo del libro en el que yo estaba enganchada tenía que saltar al otro y pues no me apetecía y entonces en vez de coger y seguir leyendo el vicio, el enganche, otro capítulo más, otro capítulo más, otro capítulo más, me frenaba, cerraba el libro y decía, bueno, me voy a dormir y ya mañana cojo el otro libro. Pausaba, ¿no? Terminaba la lectura de Imperio de Tormenta y yo decía, ya por hoy no leo más, mañana cojo la otra historia, el otro libro y entonces yo ahí paraba cuando en otras circunstancias hubiese seguido leyendo un capítulo, dos, tres, lo que se encarte. Entonces eso ha significado que me ha ido frenando en la velocidad de lectura y por ejemplo cuando estaba leyendo Torre de Larva ha estado bien, no me ha disgustado el libro, me ha gustado mucho pero es cierto que me pasaba lo mismo que cuando terminaba de leerme la tanda de Torre de Larva decía, ahora me toca Imperio de Tormenta pero ahora no me apetece y mira que me estaba gustando muchísimo más Imperio de Tormenta pero claro, yo ahora estaba con el chip de Torre de Larva, con esos personajes, con esa investigación, con esa evolución de la historia, ahora me daba coraje parar y saltar al otro. No, no ha sido para mí este formato. Yo creo que si yo me hubiera leído primero Imperio de Tormenta y luego me hubiera leído Torre de Larva lo hubiera leído más rápido. ¿Gusta? ¿Me hubiera gustado exactamente igual? Yo creo que sí porque los he disfrutado muchísimo los dos. No me ha molestado ir leyéndolo a la vez. Ha habido algunos momentos que he disfrutado mucho porque a lo mejor he leído algo que ha pasado en Imperio de Tormenta y luego automáticamente después he leído las consecuencias cuando la noticia ha llegado al otro lado del mundo y a los personajes que estaban allí la consecuencia y los actos que han llevado esa información del otro sitio. Esos niños me han gustado mucho pero claro ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Léerlo en tándem? No sé. Mi experiencia ha sido que me lo hubiera leído más rápido si hubiera leído estos libros por separado. Disfrutar los hubiera disfrutado igual. No siento que lo haya disfrutado más por haberlo leído en tándem. También tengo que decir que me ha cogido un momento de la vida laboral vacaciones del niño no mía que me ha cogido en un momento del año que a lo mejor no era el mejor para esta lectura porque es cierto que aunque el niño ha estado en escuelas de verano por la mañana yo he estado trabajando muchísimo más turnos y también he tenido que llevar al niño a natación y también he tenido que hacer un montón de cosas que no he estado tan libre como me hubiera gustado para dedicárselo a esta lectura en tándem. Entonces no era el momento apropiado para el tándem no he disfrutado del tándem. He disfrutado de Imperio de Tormenta y he disfrutado de Torres de Larva pero no he disfrutado del tándem. Siento que si lo hubiera leído por separado hubiera sido incluso mejor. Aún así os dejo el vídeo que hice donde explico la lectura en tándem la división de los capítulos y todas las cosas. Es un vídeo un poquito largo porque obviamente tengo que ir explicando dónde hay que parar en cada libro y cuando hay que ir cambiando y explico un montón de cosas el vídeo es para que vaya a hacer el tándem o para que le interese hacer el tándem pero lo dejo en la i porque es un vídeo útil para la gente que esté con trono de cristal. Si se atreve si no se atreve si quiere utilizar el método del tándem o no que cada uno juzgue y decida por su cuenta. No he comentado ya me iba al siguiente libro sin comentar que tanto a Imperio de Tormenta como a Torre de Larva le he dado 4 estrellas sobre 5 que aunque estaba súper enganchada a muerte y hay muchísima más acción en el libro de Imperio de Tormenta le he dado la misma nota a los dos porque los dos los he disfrutado mucho de formas distintas pero los he disfrutado muchísimo. Imperio de Tormenta porque hay mucha acción están mis personajes favoritos en ese libro y sus tramas sus historias siguen avanzando y me gustó un montón las cosas que pasaron en Imperio de Tormenta pero también tengo que decir que aunque Torre de Larva es más pausado es más tranquilo la acción es más lenta y pasa menos cosas la verdad es que la trama es bonita se investiga también mucho también hay un misterio hay que resolver y hay una evolución de personajes y una cosa que me gustó muchísimo y me caló a pesar de que no eran mis personajes favoritos los que salen en este libro no voy a dar nombres porque hasta que nos llegamos a esta altura de la saga no te dice quiénes son los que se van a dividir en un lado y en otro lado de este mundo de Toro o de Cristal no te dices quiénes son los que se van a separar así que no lo voy a decir para no espoilear a nadie pero llegado a este punto los personajes se dividen y hay unos cuantos que se quedan en un lado y otros cuantos que viajan y se van a otra parte del mundo entonces vamos viendo que en una misma línea temporal estos dos grupos van haciendo cosas distintas y van a descubrir cosas distintas separados pero que todo llega a un mismo punto en común pero desde dos puntos y desde dos perspectivas diferentes yo creía que me iba a gustar mucho más el libro donde estaban mis personajes favoritos y que la trama es mucho más activa y hay mucha más acción yo creía que ese libro lo iba a disfrutar más y me iba a gustar más y luego sin embargo descubrí que no que los dos me gustaron muchísimo y los disfruté igual flipping in the world porque yo no tenía expectativa con torre de larva y sin embargo pues mira hay que vivirlo hay que leerlo y hay que tener la experiencia porque tú me dices esos personajes no me gustan yo creo que eso me va a gustar menos léelo vive la experiencia y luego evalúa llevaba tiempo que quería leer la saga de Blackwater este verano me lancé me apetecía un poquito de misterio de oscuridad y me propuse leer el primero por lo menos en el verano por lo menos el primero que son libros bastante cortitos porque en verdad yo siento que la saga esta de Blackwater es como un solo libro partió en seis partes porque creo que son seis empiezo con el primero y si ya me engancho pues ya voy poquito a poco ya de cara al otoño invierno a seguir con las demás partes del Blackwater la ríada le di tres estrellas sobre cinco ¿qué es lo que pasa? me ha gustado me ha gustado ha estado bastante bien pero es cierto que yo esperaba más misterio más terror que es verdad que es ahí un poco incierto que es un poco ahí siniestro pero yo he sentido que ha sido una introducción a este nuevo mundo bueno nuevo mundo es el mundo normal y corriente ¿no? a estos personajes a este pueblo al misterio que conlleva ese río esas cosas ¿no? no quiero hablar mucho de lo que tratan y de los personajes y de lo que ocurre porque ocurren muy poquitas cosas te presentan unos personajes llega un personaje nuevo al pueblo este personaje causa desconfianza al principio se mete ahí un poco con misterio ¿no? de dónde vienes quién es cómo por qué muchas cosas de estas ¿no? y te plantea algunas cosas paranormales ¿no? pero muy poquito muy poquito y muy sutil ¿vale? yo esperaba más más misterio más terror más directo más lío de montepío que yo siento que va a haber más misterio y más cosas a medida que vayamos avanzando en estos libros ¿no? porque es que es eso es que yo he sentido que yo me he leído un capítulo una primera parte de un libro más extenso ¿vale? no he sentido que haya sido un libro porque no he visto presentación nudo y desenlace no yo he visto ahí una presentación y aquí nos hemos quedado ¿vale? y le he dado tres estrellas por eso porque me ha sabido a poco me he quedado ahí un poco como esto no era lo que yo creía que me iba a encontrar voy a leer también el segundo ahora ya de cara al otoño esta época ya pre-Halloweenca que yo siento que ahora sí pega a mano porque el primero entre las lluvias el desbordamiento del río te da una sensación más de otoño más de otra época ¿no? el verano el sol el calor la playa no era el momento no eran las sensaciones adecuadas para esa época del año pero ahora sí que siento que pega más y que voy a estar más atmosférica con esa lectura así que yo creo que ahora voy a leer Merdó y a ver si descubro más hay más misterio más terror que ahonde un poquito más ¿vale? que ahonde un poquito más porque es verdad que la forma de narrar me gustó y que la historia tiene sisa ¿vale? tiene sisa y yo creo que puede llegar a gustarme mucho y por último el último libro del que voy a hablar en este vídeo fue la última lectura que terminé en agosto que es la lectura conjunta que correspondía al reto épico mágico fantástico de la premisa steampunk ¿qué es lo que pasa? ¿vale? aquí ha pasado algo serio otra vez como siempre hacemos una criba ¿no? hacemos una lista de libros del género que toca en SM ¿no? porque eso es lo que hacemos en el grupo del concilio de Inladri ¿no? este año otros años decíamos libros en general de fantasía que queríamos leer y de ahí por las votaciones iba saliendo un libro pero este año yo propuse que ya que está el reto épico mágico fantástico pues que aprovecháramos y que cada mes eligiéramos un libro que perteneciera a uno de los subgéneros de la literatura fantástica entonces en agosto tocaba el steampunk hicimos ahí una lista de libros sobre steampunk y claro ahí salió Crimson Mode porque la época coincide y porque en la sinosis del libro pone claramente voy a buscarla para no inventarme nada un enemies to lover en un mundo de fantasía steampunk que no podrás dejar de leer literalmente pone eso en la sinosis y claro tú no te has leído el libro tú no puedes asegurar 100% si un libro pertenece o no pertenece a un subgénero de la fantasía si no te lo has leído yo lo digo siempre en el grupo de reto épico mágico fantástico que os lo dejo abajo en la cajita de descripción que ese grupo puede entrar quien quiera porque está abierto es un grupo abierto en ese grupo yo muchas veces te lo digo este libro pertenece a este subgénero o tal libro pertenece a tal otro subgénero asegurándolo siempre si yo el libro me lo he leído porque ya me lo he leído y ya te puedo confirmar pues si ese pertenece o no ese no pertenece pero claro yo no me he leído todos los libros que existen no me he leído todo porque si me lo hubiera leído todo ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora de aquí para adelante? no tendría nada que leer no me lo he leído todo es imposible leérselo todo yo no puedo confirmar 100% si un libro es de un subgénero o no si no me lo he leído y que es lo que pasa que ahí en esa lista están los libros que no nos hemos leído porque son los que queremos leer y si en la cinosis te pone un enemy to lover en un mundo de fantasía steampan que no podrás dejar de leer tú dices es steampan ¿no? porque si no no me diría steampan pues señoras y señores nos leímos el libro desde la primera página hasta la última y no hay ni un detalle steampan en estos libros no lo hay no existe mentira es verdad que estamos en un siglo XIX ya a final del siglo XIX ya cerca del siglo XX es verdad que la época más o menos podría ser la de la época steampan las ropas son así victorianas existe la luz eléctrica los coches a caballo existen muchas cosas lámparas de gas hay muchas cosas que sí que podría ser de esa época y que podría tirar a un estilo steampan pero no hay nada retrofuturista no hay ninguna invención ni automata ni no hay nada de tecnología ni de fantasía relacionado con el steampan no lo hay solamente que la estética es victoriana pero eso no tiene por qué ser steampan tú puedes tener cualquier novela ambientada en esa época de finales del siglo XIX principios del siglo XX que no tiene por qué ser steampan no porque no hay nada ninguna tecnología ni estética porque tampoco te explica que la ropa la estética sea steampan te habla de los vestidos pero los vestidos de esa época la forma de vestir es de la época la fantasía está relacionada con la magia porque la protagonista y la trama va sobre brujas entonces la magia está más relacionada con la brujería que con nada steampan no hay steampan en este libro señoras y señores no hay el libro va sobre brujas y cazadores de brujas magia a finales del siglo XIX principio del siglo XX no te especifica el año concreto ¿vale? va sobre eso no hay steampan mentira nos ha engañado la sinopsis nos ha engañado y me ha dado mucho coraje ahora fuera parte de eso que eso tiene más que ver con el reto épico mágico fantástico y en cómo vamos llevando el ritmo de lectura que íbamos muy bien hasta ahora porque claro nos hemos leído un libro del reto creyendo que íbamos a cumplir una premisa y no hemos cumplido la premisa se nos ha quedado ahí pendiente hemos leído un libro de fantasía ambientado en otra época pero que el libro más bien tú podrías decir que es un camino del héroe que podría ser fantasía heroica porque la protagonista evoluciona durante la trama también es una biología nos hemos quedado con un final abierto y no sabemos cómo concluye lo mismo todo el steampán está en el segundo libro y me tengo que callar la boca que también puede pasar pero a día de hoy no hay nada tecnología ni ciencia pseudo-steampán de eso no hay nada no hay retro-nada ¿vale? no hay retro-futurismo no hay nada no sé si todo eso estará en la segunda parte de la biología no lo sé pero Crimson Moth el número uno no tiene steampán ¿vale? por si alguien quiere leérselo que se lo lea pero es más una fantasía heroica o incluso iba a decir tirando fantasía gótica pero tampoco ¿vale? no hay nada de tirando oscuridad terror melancolía casas encantadas de eso no hay nada de eso no hay nada así que retiro lo que iba a decir de fantasía gótica no hay nada de fantasía gótica la época la época sí pero todo lo demás no también podría ser un poquito urban fantasy pero ambientado en otra época porque normalmente el urban fantasy es en la actualidad pero podría ser un urban fantasy retro eso sí un retro urban fantasy entonces ¿qué pasa? que todo lo negativo que yo tengo que decir de este libro no es culpa del libro ¿vale? en todo caso es culpa de la sinosis que nos engañó que nos dijo que era fantasía steampán y no es fantasía steampán ¿vale? aparte de eso yo al libro le he puesto 4,5 estrellas casi casi las 5 estrellas no le he puesto las 5 estrellas porque se ha quedado al final abierto y porque yo decía y que me ha dejado con todas las ganas ¿no? de algunas cosas pero aparte de eso de que me ha dejado con todas las ganas de un poquito más de algunos personajes de algunos detalles aparte de eso el libro ha sido perfecto el libro ha sido una maravilla la fantasía está muy chula la forma de hacer magia está muy guay a mí esto de de que quede una firma un sellito un de quien ha sido la que ha hecho la magia está muy guay porque la polilla carmesí Crizon Moth es la firma de la protagonista ¿no? la firma mágica que queda después de un hechizo pues en el caso de la protagonista es una polilla roja una polilla carmesí y me gustó me gustó que cada bruja tiene como su firma ¿no? eso me pareció muy interesante y luego la acción la fantasía la investigación estuvo muy chulo me gustó no vi venir algunos giros algunas cosas de los villanos de este libro no lo vi venir el romance el enemies to lover el odio to lover porque ya eso es más que enemies es un odio visceral to lover me gustó un montón como los dos tanto bruja como cazador son súper opuestos y sin embargo como tú vas viendo como va ahí de fondo naciendo un sentimiento distinto sobre todo lo que me gustó es que los protagonistas no son tontos ¿vale? porque una de las cosas que pasa en los enemies to lover y en las cosas estas de que son enemigos viscerales tú lo ves los protagonistas parecen tontos tú estás leyéndolo y tú sabes lo que está pasando pero parece que ellos no lo ven que lo tiene aquí y no se está dando cuenta en este libro en concreto el cazador sospecha desde el momento uno desde el 0,0 que ella es potencialmente la bruja que él está buscando ella es Eva con esa idea es ella ahora yo tengo que recopilar las pruebas para tener constancia de que es verdad esa intuición ese pensamiento que yo tengo verificarlo toda la trama él está intentando pillarla por activa y por pasiva quiere encontrar esas pruebas para justificar que ella es la bruja que él quiere cazar y por otro lado ella no es tonta tampoco y se está dando cuenta de las intenciones de él y que todo lo que está haciendo es para pillarla y ella por su lado todo lo que está haciendo es para enmascarar que ella no es la bruja que él está buscando que ella no es que ella es totalmente inocente y lo está engañando no es que diga ay es que ella se está enamorando y ella está justificando todo lo que él hace porque no, no, no ahí los dos son conscientes todo el tiempo de que están haciendo ahí un juego un tira y afloja constante y que se están engañando mutuamente y que por otro lado están fingiendo ese tira y afloja de este libro es una maravilla y me gustó por eso porque hay muchísimas veces que son enemies to love rival to love que se odian porque sí aquí está todo muy bien hilado muy justificado no son tontos si pasa una cosa no solamente te estás dando cuenta tú como lectora de que está pasando sino que ellos mismos se están dando cuenta de lo que está pasando y están actuando en consecuencia y eso a mí me ha encantado me ha encantado como lo ha llevado la autora porque en ningún momento coge a la historia ni no, no, no perfecto está muy bien hecho muy bien hilado y muy bien rematado la verdad que es lo que más falla a mí para no darle el 5 estrellas hubiera sido mejor que hubiera sido un libro gordo que no una biología ya me está dando coraje que una historia me la apartan dos partes o tres o cuatro o cinco para contarme una historia en trocitos para venderme más volúmenes de libros al final de todo es eso ¿no? me quiere vender dos libros gastarme 20 euros y luego otros 20 euros cuando esta historia podría haber sido un libro gordo un libro gordo y punto porque esa es la sensación que me ha dado de que la historia la va para aquí para poder contármelo el final en otro libro y gastarme el doble de dinero ese es el coraje que me ha dado porque esto huele a que es un libro no más que han partido en dos partes pero aparte de eso no tengo ni una pega chulísima 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 la bolilla carmesí leérsela o esperarse a febrero porque he leído que la segunda parte sale a principios del año que viene pero tenéislo ahí apuntado chulísima y bueno esto ha sido todos los libros que he terminado de leer en los meses de julio y agosto como veis ha sido buenas lecturas no me quejo de casi de nada de casi casi de nada lo he pasado bien me hubiera gustado que en vez de 6 yo hubiera venido aquí a hablar de 12 13 14 15 libros bueno que hubiera hecho un vídeo de julio y otro vídeo de agosto en vez de funcionar dos meses en un mismo vídeo pero las circunstancias personales laborales y de la vida y de la muerte me han hecho que el verano no me haya cundido todo lo que a mí me hubiera gustado si habéis leído alguno de estos libros porfa dejármelo abajo en la cajita de descripción vuestras impresiones si os ha gustado tanto como a mí si lo habéis disfrutado si habéis leído Crizon Mod si habéis tenido esa impresión que he tenido yo o no si estáis leyendo Trono de Cristal y habéis leído la parte esta del Tandem lo habéis leído en Tandem o lo habéis leído por separado os ha gustado mucho más o menos mejor separado que juntos mejor junto que separado amo compartir las experiencias ¿no? os atrevéis con la saga de Blackwater ahora que viene la época Halloween y la Holy Black ¿qué? os habéis leído la chica más fría de Cold Town os habéis llevado el chasco como yo o no en fin será fin esto ha sido todo por este vídeo muchas gracias por acompañarme un día más nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!